Hicieron algo terrible en el departamento de Tónigapán y da tristeza realmente como las fuerzas de seguridad hacen retroceder la memoria de gente buena, de gente trabajadora a décadas anteriores, a décadas de la oscuridad cuando realmente hoy supuestamente vivimos en democracia fui con ellos a visitarlos, a darles el pésame y a escuchar ese lamento, esa tristeza de cada una de esas familias tónigapenses por los hechos que ocurrieron el día jueves 4 de octubre lamentan demasiado como las fuerzas de seguridad reprimieron una manifestación pacífica ellos únicamente llevaban su vara que significa autoridad en la comunidad y triste y lamentablemente este gobierno a través del Ministerio de Gobernación que obviamente con auxilio del ejército reprimieron a los tónigapenses que estaban en su pleno derecho de manifestar quieren zafarse de este problema cuando realmente hubieron órdenes de ellos para reprimir esta manifestación pacífica del pueblo tónigapense y la verdad es que es triste y lamentable que sean mentirosos esos del gobierno